Gracias amigos, gracias a todos, agradecemos terminar la reunión agradeciendo a los amigos que también apoyan a Siempre Unido del Partido Nacionalista, de un sector del Partido Nacionalista. Un aplauso para ellos, un aplauso fuerte para los amigos que están participando con nosotros. Un aplauso también para los amigos vinculados al Partido Afarista que respaldan esta propuesta de Siempre Unido y también el agradecimiento a los amigos de Patria Joven y Triunfo Perú que se están plegando y llamando a participar en este aporto. Muchas gracias. ¡Viva Siempre Unido! ¡Viva Siempre Unido! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo! ¡Jarios! ¡Abajo la corrupción! ¡La corrupción! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo la corrupción! ¡Dejapellando! este momento para decirle a la región lima que nosotros asumimos un compromiso una vez más una nueva etapa empieza para la región lima quiero decirle a las nueve provincias a los pobladores a los amigos a las mujeres a los jóvenes quiero construir una nueva etapa una nueva historia con todos estos jóvenes con todas estas mujeres con todos estos hombres que tienen esperanza en que las cosas pueden mejorar ya no queremos más gobiernos corruptos ya no queremos que nadie más se burle de los sueños de las ilusiones del pueblo no queremos eso eso principalmente me ha hecho asumir esta decisión de ser precandidata a la presidencia regional esta la llevó a decidir por lo que ya se sabía el día ayer también de que había el varado de una postular no he escuchado últimamente las noticias la decisión lo he tomado con mi conciencia y en base a mi compromiso con la población qué circunstancias se refiere cuando indica que era muy difícil decidirse pero la circunstancia la obligaron a decirse de ser candidata porque es difícil el camino es difícil pero la situación exige justamente que asumamos incluso las tareas difíciles en la vida para una vida mejor y lo estamos asumiendo y además por un tema familiar pero qué importa alita román qué importa lo suyo si del futuro de la región se trata se emocionó mucho al hablar de eso sí es cierto porque en parte lo hago por ella porque quiero para ella una democracia con la que se come con la que se tiene salud con la que se puede vivir dignamente lo haremos conocer en su momento vamos a alcanzar nuestro plan de gobierno y vamos a exponerlo en su momento los casos que estaba afrontando de injusticia como lo ha superado como están todas se han archivado pero han sido ha sido una persecución de días permanentes de tres años ustedes saben entre muchas otras denuncias las peores denuncias que un ciudadano pueda tener en el perú por lavado de activo y por enriquecimiento ilícito y todas ellas han sido archivadas porque no han encontrado de oficio lo han hecho en base a la información que el cazador ha propalado en un blog y dicen que hubo unos policías que encontraron o que por casualidad encontraron esta información y sobre esa base me han denunciado dos años tres años de investigación pero aquí estoy nuevamente con la gracia de dios con la protección de él dispuesta a seguir en este camino de la política y el compromiso con los pueblos y y Gracias por ver el video